Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Dos equipos más se enfrentan en la jornada de fin de semana. Hoy veremos a Lokomotiv contra el Dynamo. Tenemos uno de los mejores partidos porque realmente son dos equipos que manejan bien la pelota, atacan teniendo la posición de la misma y me imagino que no vamos a tener respiro en este juego de la jornada del fin de semana. Mbappé. Didier Droga. Recibe Cristiano. Esa fue buena. Corta bien esa pelota. Gilson. Renato Sánchez. Pelota que llega para Kilian Mbappé. Ahora el Seraway. Mbappé. Con qué facilidad le sacó la pelota. David Nérez. Adama Traorí. Bien ahí ese pase filtrado. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Renato Sánchez. Ha entregado el esférico el Lokomotiv. Ojo con este pase y ahora se le escurre el balón de los pies al Dynamo. Ojito que se viene Chuchu. El Lokomotiv en ataque. Ahora el Seraway. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Renato Sánchez. Renato Sánchez. Didier Droga. Mbappé. Avance Mbappé. Buen control de la pelota en este ojo que se va metiendo. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. El Seraway. Didier Droga. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Buena acción defensiva. David Nérez. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. Ojo que tiene ganas. Era buena. La definición muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Paul Pogba. James Tavernier. Ahora el Seraway. Gran corte defensivo. Renato Sánchez. Salvador Entrada para quedarse con ella. Ahí va avanzando con la pelota. David Nérez. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Qué buena boncha metiste. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Juegan por el carril de afuera. David Nérez. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Cristiano. Renato Sánchez. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Mbappé. Con el balón Pogba. Cristiano Ronaldo la tiene. Pelota de Pogba. Le va a pegar Mbappé. Se metió justo a tiempo. Se metió justo a tiempo. Ven, llegó. Merecidísimo. Primer gol del partido. Lo han estado dominando. Lo han estado dominando. La presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no fumaba. Hoy por fin se les puede dar. Sigue ganando terreno con la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Lateral. Y sigue con su magia tocando el balón. Cristiano Ronaldo. Ahora el Seraoui. Ese balón es controlado por Pogba. Mbappé. Gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Matías de Siglio. Adama Traoré. Avanza firme con el balón. Renato Sánchez. Rápida devolución de pelota. Lograrán achicar diferencias. Gol. El partido por ahora. Dos a uno. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Movidito. El marcador se... Estamos en el segundo asalto de este partido. De la jornada de la FUT Champions. Sí, señores. Que comiencen los últimos 45 minutos. Nico Tagliafico. Ahí está Río Ferdinand. Paul Pogba. Renato Sánchez. Ahí va Cristiano. Con el balón Pogba. A ver qué pasa con esta. Avanza el locomotivo. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. Buen trabajo de la defensa. Bueno, qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho. Formidables. Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva a dos. Veamos qué hace. A ver si le aprovecha. Tan cerca que tuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson. Cristiano Ronaldo. Renato Sánchez. Mbappé. David Nérez. Avanzando y con seguridad con la pelota al pie al Dinamo. Buena intercepción. Viene ahí el árbitro. Tiro libre. Vaya manera de regalar la pelota. Cristiano Ronaldo la tiene. Mbappé la tiene. Matías de Siglio. Bruno Fernández. Renato Sánchez. David Nérez. David Nérez. No sirvió para nada. El cintro lo dominaron. Tapa el arquivo y sigue. La bronca de todos los jugadores, pero no para el que falló, sino para ellos mismos, porque se perdió una gran oportunidad de empatar el partido. Renato Sánchez. Renato Sánchez. Renato Sánchez. Adama Traoré. Este es un acción que no admite dudas. Este es un acción que no admite dudas. Estaba en Orsay. Con la pelota de la pelota. Pau Pogba. Ha regalado el balón Cristiano. Pelota que regrese al compañero. Este lo puede convertir en gol el Dinamo. Atentos. Buen corte justo a tiempo. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. El técnico que decide sacar al jugador. Me parece, Mario, que no estaba rindiendo como lo esperaban. Yo creo que hace bien. El DT saca al jugador para protegerlo. Para que se enfríe un poquito la cabeza en el banco. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Hermosa asistencia y peligro. Ay, Orsay, pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Mbappé. Ahí va Cristiano. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Falló Mbappé en el pase. Nico Tagliafico. Llega cortando bien y recupera. Mbappé. Quedan 15 minutos en este partido. Y le pega con un tubo. Gol. Gol. Y en el fondo termina la pelota. Se aplica la presión alta. Y tienen éxito. Matías de Siglio. Bruno Fernández. Echa el cuerpo, amigo, que hay que protegerla. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Lo ha dejado en la pelota justita el rival. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Ojo que este tiene potencial. Era un ataque bien armado. Lo han cortado. Hay peligro en el pase, ojo. Se le escurre el balón de los pies al Dinamo. Ahí lo tienen. Un espectáculo. Moven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Bruno Fernández. Dicen que quien no arriesga, no gana. Pues, ¿quién arriesgará a partir de ahora? Cristiano. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Matías de Siglio. David Nérez. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Tapa bien. Habrá un minuto de tiempo agregado. Cristiano dirige el ataque. Ahora el Seraway. La posición es para el Dinamo ahora. Se viene el silbato del árbol. ¡Gracias! 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 Igualados todos después del tiempo regular. Nos vamos a los tiempos extra. Habrá suficiente en el tanque. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Renato Sánchez. Robben. ¡Qué bien! ¡Cómo los ha dejado en ridícula estos! El árbitro deja correr. ¡Atento a que se viene! ¡Mbappé! ¡Cero peligro luego de la intervención del arquero! Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Pul Pugba! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Con esto se adelantan! ¡Bien! ¡Bien el portero, pero sigue! ¡Gol! ¡Cayó el gol que nos está dando una elección! ¡Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos! A veces los errores se pagan caros, y vaya si lo pagó el arquero, ¿eh? Yo me parece que fue por un poquito canchero. El rebote ese no fue muy lejos. Quedó a disposición del rival y este aprovechó la oportunidad. ¡Bol Pugba! ¡Mbappé! Renato Sánchez. ¡Ojito que se viene! ¡Chuchu! ¡El locomotivo en este qué! ¡Bol Pugba! ¡Bol Pugba! ¡Bol Pugba abiertos! ¡Así estamos! ¡Bol Pugba abiertos después de esta gran tapada! ¡Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba! La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Renato Sánchez. El balón que tiene Leon Bailey. Llega cortando bien y recupera. Un minuto más le están dando el partido. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahora el Seraoui. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. El árbitro es que baja. ¡Bol Pugba! ¡Bol Pugba! ¡Boo! y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra señores 15 minutos a todo o nada ese balón ahora lo recupera bien locomotivo afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro ha regalado el balón cristiano les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión sani david nerez aguantó la presión y se le fue la pelota o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar esta pelota que tiene poco puede terminar en algo interesante esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este hay cinco minutos más en este tiempo extra no está quedando nada de tiempo pero pueden conseguir aún el triunfo ahí va cristiano el siguiente capítulo de esta película es un saque de mitad si lo clavan lo ganan por si no no les eran suficientes ahí tienen el terciro nadie lo puede detener vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la así llegamos al final del partido gran triunfo para el equipo y y